Muy bien, comenzamos con la primera de las informaciones de la noche y tiene que ver con esto que recién estábamos adelantando en los títulos. Viva de milagro, realmente, Denise, y lo ha hecho a través de un botón antipánico. Afortunadamente, pudieron llegar a rescatarla a tiempo, pero estuvo al borde de la muerte, justamente producto de un ataque de su expareja. Estamos hablando de una señora de 44 años en el día de hoy, aquí en la capital chequeña, Denise. Exactamente, ¿no? Un triste también de ocasión y situación que está viviendo esta chica, Lorena Beatriz Ledesma, de 44 años, fue emboscada esta mañana en el cruce de las avenidas Bogotá y Hernandarias de Resistencia por su expareja, Miguel Ángel Gómez, quien la apuñaló en reiteradas ocasiones y luego se dio a la fuga. Sí, la primera llegó el 2 de junio de 2023 a la Fiscalía de Género Número 4. La segunda y tercera fueron hechas ante la Fiscalía Número 11, dirigida por la fiscal Noelia Encinas. También existen otras tres denuncias por violencia familiar realizadas ante el Juzgado Familiar Número 4. Esta mañana, cuando la mujer vio a su expareja parado en plena calle, inmediatamente apretó el botón y comenzó a correr. Durante su ida la apretó ocho veces. Estuvo trabajando en vivo y en directo en el lugar allí en el mediodía de hoy nuestra compañera Belén Ortiz, dando un poco más de detalles acerca de lo que había ocurrido. Esta mujer se está recuperando en el hospital Perrando, de aquí en la capital de la provincia del Chaco.